Porque hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en la mañanera lo del sindicato de sobrecargos, ¿no? Se acordarán como nosotros, de hecho, platicamos con Ada Salazar, que ahora ya es la victoriosa, salió victoriosa de estas elecciones y se convierte en la secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. ¿Esto qué significa fin al acoso laboral sindical? Prácticamente. Prácticamente. Platicamos con ella hace un par de semanas, el presidente celebró los avances en la democracia sindical y pues ahora vamos a platicar con ella ya, que es la ganadora, que prácticamente es la secretaria general de la Asociación de Sindicatos de Sobrecargos de Aviación, para que nos platique cómo fueron estas elecciones y si realmente hubo democracia, hubo libertad, o si con todo y todo hubo intentos. Ada, muy buenas noches, muchas gracias por la espera, ¿cómo estás? Meme, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Hoy yo con una sonrisa maravillosa. La veo, la veo. Cosa que antes que nada me gustaría darle las gracias por esta segunda oportunidad de expresión. A su auditorio, muy buena noche. Y pues bueno, es una sonrisa que no se nos ha podido quitar. Y digo no se nos ha podido quitar porque es prácticamente a muchos compañeros que es como si hubiera caído el dictador mayúsculo. Y esta sonrisa no se nos quita desde el 11 de noviembre. Ada, platíqueme un poquito, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué tan democrático fue? ¿Cómo lo sintieron en un proceso que vaya aquí? Si hablamos de sindicatos, lo primero que se nos viene a la mente seguro no es democracia. Entonces, hoy que veamos que hay una democracia sindical, que se sienten contentos con la elección para secretaria general, pues es un gran avance. ¿Pero cómo fue este proceso? El proceso, como todo lo que ha tenido mucho tiempo estando en un solo lugar, se pone un poquito difícil, un poquito áspero, propio de la situación de que hay una parte que no quiere soltar lo que tiene y hay otra parte que estamos en lucha por volver a las libertades. Por fortuna, en esta ocasión, hubo muchos compañeros que se adentraron de lleno, se armaron de valor, quisieron entrar en esta pugna por estas libertades que de alguna manera nos fueron arrebatadas, fueron entregadas. Y bueno, de alguna manera, los 11 días que estuvimos ahí, prácticamente del 1 al 10 de noviembre, que fueron cuando se hicieron las votaciones, fueron momentos un poquito álgidos, propios de esta lucha, nosotros por la libertad, los otros por querer permanecer en ese puesto. Y pues bueno, los verificadores hicieron su tarea, de alguna manera, un poquito con los estires y los aflojes, porque nosotros, de nuestro lado, los que queríamos la libertad, veíamos que ellos no estaban tan imparciales, veíamos que no estaban tan objetivos. Hubo momentos en el que nos veíamos un poco desesperados, porque se veían un poquito ligeramente cargados hacia aquel escenario, y entonces eso de alguna manera nos ponía un poquito con las uñas, ya sabe, a comérnosla, porque obviamente, pues no queríamos que se echara esto atrás, no queríamos que, como nosotros le decimos, las impunidades siguieran adelante, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? O sea, si ya llegaron hasta acá, y lo quiero tomarlo como ejemplo, porque cuando llevamos los casos del sindicato de Pemex, pues ellos no están contentos con sus resultados, ¿no? Y muchos se quejaban de cómo se había organizado el proceso, el papel de la Secretaría del Trabajo y demás. Entonces, ¿esto cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue el papel de la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo fue la organización de todo esto? Particularmente quisiera estancarme un poco ahí, para que la gente conociera cómo es que se viven los procesos de forma distinta dependiendo del sindicato, ¿no? Que en este caso estamos hablando de sobrecargos. Aquí nos hemos, de alguna manera, sido organización de muchos años, señorita Meme. Prácticamente arrancamos siendo una planilla opositora en noviembre del 2015. Después del noviembre del 2015, pasaron muchos años. Y en noviembre del 2020 es cuando por primera vez, otra vez, se vuelve a levantar y a lanzar una planilla totalmente diferente a lo que veníamos trabajando o a la planilla que se había estancado dentro del sindicato. Pasó el tiempo, hubo compañeras de lucha, de reconocer que somos prácticamente tres compañeras que vamos en pugna al frente. Una compañera llamada Wendy Perea, otra compañera llamada Deyanira Vite. Ellas, que a pesar de que vamos de la mano, tenemos líneas totalmente diferentes. Sin embargo, ellas manejaban, por ejemplo, la compañera Wendy Perea manejaba mucho los documentos que se tenían que entregar ante las autoridades administrativas. Deyanira Vite manejaba mucho a la planta, los sobrecargos, para juntar firmas. Y yo me iba por la parte legal. Somos mujeres de empuje, mujeres de punta de lanza. Y de alguna manera, trabajábamos diferentes áreas con este grupo de sobrecargos. Porque he de precisar que detrás de nosotros venía por lo menos unas 500 o 500 compañeros que venían detrás de nosotros, los cuales se iban a parar al aeropuerto, a juntar las firmas. Se paraban dentro de los hoteles de Pernocte en las estaciones de Guadalajara, de Monterrey, a juntar firmas, recabar copias, identificaciones, para que todo esto se llevara justo y preciso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para que vieran con independencia de que como organización federal nos iban a ayudar en que las elecciones fueran libres, secretas y directas, los votos fueran así, pues nosotros como trabajadores queríamos de alguna manera refrendarle a la autoridad gubernamental que estábamos necesitados y ávidos de que estuvieran presentes. Pero al momento de que estuvieran presentes fueran objetivos e imparciales. Porque usted, como muchos de los mexicanos sabemos perfectamente que a veces los dados están cargados a ciertos lados. Y nosotros como trabajadores no queríamos que fuera así. Y por eso es que hubo un mecanismo mayúsculo por parte de las compañeras que hemos sido siempre punta de lanza. Y detrás de esos 500 trabajadores se involucraron padres de familia, compañeros, parejas, hijos. De hecho, le voy a comentar dos anécdotas muy específicas. La mamá de una compañera nos hizo favor de llevar muchos comunicados a la Cámara de Diputados, ¿sabe? Porque propio de que su esposo trabajó siempre en la Cámara de Diputados, ella se sabía manejar perfectamente en la Cámara de Diputados. Y teníamos que entregar documentos en la Cámara de Diputados. En estos 10 días de votaciones del 1 al 10 de noviembre, los papás de un compañero de Aeromar nos llevaron tortas, nos llevaron refrescos. Su mamá se paró desde las 4 de la mañana porque nosotros no podíamos. Yo le voy a decir algo a título personal. Yo estaba prácticamente llegando al sindicato desde el 5 para las 9 a las 9 de la mañana y salía hasta el último minuto que salía la presidenta de vigilancia porque teníamos que estar con el ojo en todos lados y precisos, observando, vigilando, escuchando, que no se cometiera un error. Y entonces no salíamos a comer definitivamente y todos los papás o las familias se involucraban. Y por ejemplo, los papás de este compañero de Aeromar, que he de precisar que los compañeros de Aeromar no le están pasando nada bien, económicamente hablando, por las cuestiones laborales que están pasando. Y su mamá se paró a las 4 de la mañana a prepararnos tortas y nos las llevaron. Entonces, este resultado que hoy por hoy tenemos, por fortuna, ha sido gracias a la labor de muchos, de muchas personas, de muchos compañeros que están involucrados en la aviación y que no están involucrados en la aviación. Y por eso yo creo que más valor merece este resultado que hoy por hoy estamos teniendo. La organización. Creo que eso es clave. La organización, cómo se organizaron, cómo es que decidieron unir fuerzas para llegar a este resultado y vigilar el proceso. O sea, no despegarse de ahí hasta que terminara la última parte del proceso. Y creo que eso tiene mucho valor. Personalmente lo digo tomando en cuenta otras elecciones sindicales. La clave es justamente la organización y la unión hace la fuerza. Es correcto. Valga las frases, pero la unión hace la fuerza en este tema. Ahora, Ada, ¿qué sigue? Porque estoy leyendo comentarios donde nos dicen, por ejemplo, ya terminó la dictadura en ASA, por fin. Entonces, termina la dictadura, pero ¿qué va a pasar con esa dictadura? ¿Cómo es este proceso ahora que ya entra una nueva dirigencia sindical? Que veo los comentarios y estoy sorprendida de toda la gente que dice, felicidades, Ada, por fin nos representas. Vaya, estamos felices. Aquí son varios comentarios de muchas personas que están contentas con este resultado. Entonces, ¿cuáles son los primeros cambios? ¿En dónde están las prioridades, Ada? Mire, la verdad es que la primera prioridad, de hecho, ya hicimos un comunicado ya como planilla, en comunión con la tercera parte de representantes que hoy por hoy están al frente, y hicimos un comunicado a la unidad. Esto es primordial y básico. Ya tuvimos muchos años de coacción, muchos años de pugna, muchos años de atropello, muchos años de sometimiento y de silencio. Efectivamente, como adultos, trabajadores que somos, comprometidos, capaces, éticos, profesionales, el llamado es a la unión. A lo ético, a lo profesional, a conducirnos con los valores que de alguna manera nos ha inculcado esa escuela vieja que tenemos dentro de lo laboral y de esas empresas que alguna vez nacieron con estos ideales y con estos valores. Porque, al final de cuentas, creo y sigo sosteniendo firmemente que el sector laboral de los sobrecargos es muy noble, es muy loable, es tenaz, es productivo, es contundente. Solo que en algún momento perdimos la brújula, en algún momento cedimos esas libertades. Y pues obviamente engrandecimos a un señor que de alguna manera se volvió narcisista, mesiánico y que no nos dejó nada grato, nada bueno en el caminar. Y hoy es preciso volver a esta unidad, preciso volver a la legalidad, a la transparencia necesario de este sindicato. Próximamente, inclusive, ya estoy en estos momentos, hace unas horas, se sacó un comunicado para comenzar un curso propio de lo básico, legal, para encaminarnos a la legitimización de los contratos colectivos de trabajo. Viene mucho trabajo, pero créanme que ya con este sabor de libertad, de volver a una libertad de expresión, de tránsito, creo que lo que se presente, las vicisitudes que se nos vayan a presentar, se van a conducir o se van a manejar de una manera más digerida, un poquito más armoniosa, un poquito más amorosa. ¿Se van a realizar auditorías a la gestión saliente? ¿Y cómo se va a manejar esta parte? Porque vaya, obviamente la escucho y las veces pasadas y lo que he logrado informarme sobre cómo tenían el sindicato, pues hablamos de un secuestro, dejámoslo así, un secuestro de libertades, un secuestro de prácticamente voluntades, en donde ni siquiera había una libertad de decisión, una libertad de gestión, una libertad de empleo dentro de sus propios contratos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gestión? ¿Se va a hacer auditoría? ¿Qué se tiene pensado en cuanto a eso? Es preciso y es necesario, señorita Memellamel, que sí, se va a tener que hacer en su momento, se tendrá que hacer en su momento, propio de la seguridad, por lo que voy a entrar a tomar dirigencia. Efectivamente, se tendría que llevar a cabo una auditoría contable, financiera, legal. ¿Por qué? Porque obviamente a nadie nos gustaría tocar algo que no debemos de tocar o que se tocó en muy mal momento o que se le hizo un mal uso y posterior yo después qué cara o con qué rendición de cuentas doy a mi gremio. Sí, sí, sí va a ser necesario, pero esto es un mecanismo que los profesionistas y los profesionales propios en la materia van a tener que tomar los tiempos y las decisiones para que entremos de lleno en esos temas. Y por último, Ada, agradeciendo como siempre este espacio, ¿qué apertura hay, por ejemplo? Yo me imagino la respuesta, pero ¿qué apertura hay para los sobrecargos en general? Aquellas personas que, por ejemplo, Interjet, aquí estoy rescabando una pregunta de Caecilia que nos está preguntando que cómo va a haber, cómo van a estar las cosas, por ejemplo, para los sobrecargos que se quedaron sin trabajo. Vaya, creo que cuando hablamos sobrecargos, lo primero que nos viene a la mente mucho es qué va a pasar con los que quedaron pendientes de Mexicana, qué va a pasar con los de Interjet, qué va a pasar con estas aerolíneas que están quizás en un limbo y que actualmente no están vigentes. ¿Ellos también entran dentro de su representación? ¿A ellos cómo se pueden acercar? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué pasa ahí para los que no sabemos? Mire, desafortunadamente usted sabe, y como lo sabe su auditorio, desafortunadamente han bajado cortinas varias empresas de aviación. Es una lástima porque a nadie nos gusta, a nadie nos gustaría que se quedaran muchos trabajadores sin esa fuente laboral, porque se necesitan y se requieren para sus familias o para cualquier tipo de situación que ejerza en la casa, en la familia. Aquí lo que le pudiera precisar es que en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Avesión de México, hoy por hoy están asociados o asociadas las empresas, llámese Aeromar, Mexicana, Mexicana Click y Aeroméxico. Desafortunadamente no tenemos asociados a los excompañeros de Interjet, a compañeros de Volaris, a compañeros de Viva Aerobus, Mass Air, no tenemos a otros compañeros sobrecargos. Sin embargo, propio de la situación que estamos pasando, no podemos cerrar los ojos y no podemos cerrar las puertas. Tenemos y vamos a estar abiertos en comunión un poquito más adelante, claro está, de poder expandirnos, engrandecer esta institución que se llama Asociación Sindical de Sobrecargos de Avesión de México, ASA de México. Claro que ahí hay un proyecto de expansión, un proyecto de poder tocar puertas para poder invitar a otros sectores, a otros compañeros sobrecargos, pero eso tiene que ser poco a poco, paulatinamente. A mí me encantaría hacerlo de la noche a la mañana, pero obviamente se trae un protocolo administrativo, se trae un tema de titularidad de contratos. Sí, es un tema álgido, un tema alto, fuerte, pero no estamos cerrando los ojos, no vamos a cerrar los ojos. Hay mucho tiempo por delante y sí es un tema que estamos puntualizados y contemplando. Ada, agradeciéndote mucho estos minutos que nos regalas. Formalmente, ¿cuándo inicias? ¿Cuánto dura el cargo? ¿Cuánto basta estar ahí para que la gente lo sepa, para tener esta claridad en cuanto a los tiempos? Y si me permites invitarte, porque yo sé que conforme vayan avanzando los días allá adentro se van a encontrar muchas cosas y cuenten con este espacio. Ahí veo que está Jimena en el chat, entonces cuenten con este espacio para hacer eco de estos temas que la gente a veces no conoce y que tenemos que conocer, porque es parte de nuestra vida mexicana, es parte de la política, es parte del día a día. No podemos decir, es que son sobrecargos, no señores, o sea, es parte de nosotros, es parte de nuestro día a día y tenemos también que abrir los ojos y conocer un poquito más sobre lo que pasa allá adentro. Entonces, ¿cuándo empiezas formalmente? ¿Ya empezaste formalmente? ¿Cuánto dura la encomienda? Ahorita prácticamente estoy en la informalidad. Todo esto que estoy haciendo es tras bambalinas, porque yo tomo cargo el primero, o tomamos cargo el primero de febrero del 2023, y termina nuestro cargo el 31 de enero del 2026. Entonces, como verá, como verá su público, todo y cada uno de los sobrecargos de cualquier línea aérea que nos estén escuchando ahorita, tenemos tiempo. Creo firmemente que para todo hay tiempo, menos para la muerte, y aún inclusive la muerte a veces nos da ese tiempo que necesitamos para dejar todo en orden. Entonces, sin temor a equivocarme, van a venir muy buenos tiempos. La verdad es que tengo una sonrisa porque ha venido a mí o han venido a nosotros muchos sectores, muchas personas importantes se han comunicado conmigo, cosa que les agradezco infinito, porque estoy totalmente abierta a que la situación cambie, nos favorezca a todo y cada uno, o a la mayoría que se pueda de los sobrecargos. Y me encanta esta idea de que nos tenga sus puertas abiertas de su auditorio. De este lado estamos totalmente agradecidos de que nos dé esta oportunidad de poderlo expresar, de poderlo hablar, y cada que sea necesario, nosotros vamos a estar en su entera disposición. Pues, Ada, muchas felicidades, muchas felicidades por esta libertad, muchas felicidades a los que se organizaron, votaron y participaron. No saben cómo me llena de orgullo saber estas noticias que están participando, así que muchas felicidades y mucha suerte a todo el equipo, Ada. Muchísimas gracias a usted, muy bonita noche, y gracias a su auditorio. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, a mí también, la neta es que su sonrisa me la contagió. Me la contagió, Ada, porque recuerdo el tema del sindicato de Pemex y me enojo. Entonces, cuando volteé a ver que un sindicato se organizó, que la gente dijo, a mí no me importa, porque evidentemente hubo amenazas. La vez pasada, cuando tuvimos a Ada, la primera vez que platicábamos con ella, nos hablaba justamente de eso, las presiones, las amenazas. O sea, cuando vienes con este tema, obviamente hay miedo. ¿Quién tiene el control de tus contratos? El sindicato. Ellos son los que tienen el control de tus contratos. Entonces, evidentemente, llega un momento en donde dicen, te voy a ahorcar. Si no votas por mí, te voy a ahorcar. Ese es el secuestro de que se trata. Entonces, tienes este sindicato secuestrado y vienen con miedo. Y aquí dijeron, a mí ya no, 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 quítense. Entonces, hasta aquí llegaron y nos organizamos y salimos y juntamos firmas y votamos y vigilamos y nos quedamos hasta las últimas instancias porque ya fue suficiente. De eso se trata, de participar, de la unión hacia la fuerza y no soltar. Ya están ahí, no sueltan y participan y siguen. Ese es el inicio de la transformación que se debe dar en cada uno de los lugares, en cada uno de los sindicatos que tenemos en México, porque los sindicatos tienen una razón de ser. Lamentablemente, el poder del sindicato marea a muchas personas. El poder del sindicato, que el único que maneja el sindicato es el empleado y que a quien le rinde cuentas el sindicato es al empleado. Si esa relación, si el empleado no tiene, si el agremiado no tiene esa responsabilidad, esa corresponsabilidad con el sindicato, lo deja crecer como un monstruo. Y ahí está el sindicato de Pemex. Ahí está el sindicato, que es el ejemplo perfecto para hablar de este. El sindicato de los maestros, el maestro de Gordillo, la gran demócrata, sabe de qué hablamos. O sea, estos sindicatos mueven a millones de personas porque trabajan millones de personas ahí y familias enteras dependen de los sindicatos. Y entonces, si el empleado no toma su responsabilidad, el de arriba se hace de dinero, se hace de poder, porque puede controlar al empresario. Se dan cuenta de que pueden controlar al empresario porque donde lo amenacen con un paro laboral, ¿quién es el que pierde? El empresario. Y todas estas cosas pasan sin que los de abajo realmente vean los beneficios por los cuales el sindicato fue creado para velar por sus intereses, para defenderlos ante los abusos de los empleadores, para vigilar que sus contratos sean justos, para que tengan sus prestaciones en regla. O sea, el sindicato tiene una razón de ser. Por eso hay muchas personas que me decían que desaparezcan los sindicatos. En el caso en donde sea necesario, que desaparezcan los sindicatos. Pero en el caso en que se decida mantener al sindicato, debe de permanecer, pero no con un poder quemarial de arriba. Entonces, a mí me encanta saber que se organizaron, que votaron, que participaron, y que la libertad llegó al sindicato de sobrecargos de aviación.